Ya estoy listo, estoy listo ya para meterme ahí en sus filas Aguanta, aguanta, ¿cómo que no me quieren en el grupo? ¿Quieren a DJ Demon? A él le robarán sus ilusiones Ya no sé que es verdad, que es mentira Cuando vuelves Peter, te necesito Y a ella le robarán la paz ¿Has vuelto a ver a esa mujer que se parecía a Claudia Llanos? No se parecía a Claudia Era exactamente igual Para mí, desde el momento que la vi Era Claudia Al fondo hay sitio Hoy a las 8 y 40 de la noche En América ¡Bamilia! ¡Bamilia! ¡El grupo 6! ¡El grupo 6! ¡Vino por mí! ¡Bamilia! ¡Suscríbete! ¡Gracias!